Hola fútbol fanáticos, estamos acá con la previa del partido que van a jugar en el estadio comandante Andrés Guacurari, ahí en el norte de la Argentina, crucero de la provincia de Misiones, crucero del norte frente a Temperley, el colectivero contra el gasolero, el colectivo contra el tren van acá. Así que interesante, recordemos los resultados de la fecha 6, Temperley empató 0 a 0 en condición de local con Olimpo y el crucero del norte perdió 2 a 1 con Sarmiento Junín, que ayer le pegó una linda lección de fútbol al equipo de Quilmes, así que cuidado. Crucero está a 28 con 2 penas, 2 puntos, las últimas posiciones junto con Chicago y Rafaela son los últimos en la tabla, y Temperley tiene 5 puntos, 23, pero a Temperley le sustrajeron unos cuantos puntos en un par de partidos, cuidado porque a Temperley tiene por lo menos 5 puntos menos de lo que tendría que tener, porque lo están tirando al medio los árbitros, así que a tener en cuenta, cuidado, no lo tiren al medio el gasolero. Vamos a ver qué pasa en este partido. El crucero del norte, el colectivero, va a ir con Horacio Ramírez, Alejandro Pérez, Federico Rosso y Gabriel Tomasini, Nicolás de Matei, Fabián Monserrat, Fabio Vázquez, Dardo Romero y Ariel Colcera, Ernesto Álvarez y Gabriel Ábalos, los 11 de Schurrer, que le está costando bastante la categoría, y a Temperley le está costando bastante los árbitros de primera. Temperley va a ir con Federico Crivelli, Cristian Chimino, Gastón Bojanich, Gastón Aguirre y Fernando González, Fabián Zambuesa, Gastón Aprile, Gastón Arregui y Gabriel Esparza, Facundo Brandán y Juan Dineno, los 11 de Reza, Brandán y Dineno, una dupla tremenda, todavía no le está dando resultados, pero ya le va a dar, en cuanto los árbitros empiecen a cuidar un poco al equipo de Temperley y a cobrarle lo que corresponde, el equipo va a empezar a ganar y a obtener más puntos, el árbitro va a ser Diego Ceballos, como dijimos en la cancha de crucero, hora 21, veremos qué pasa, son dos equipos que están en la parte de abajo de la tabla, con aspiraciones a mejorar, así que veremos qué pasa. La cancha esta es difícil para jugar en los equipos porque tiene el pasto brasilero, lo dejan alto, la pelota no corre, te come pierna, así que no es un lugar fácil para jugar a los equipos, la cancha de crucero del norte, también el clima influye, así que veremos qué pasa y ese es otro condimento que tiene el partido que no hay que dejarlo de lado. A la derecha arriba te suscribís al canal, abajo tenés para seguirnos en la web, nos encontramos en la próxima, gracias, chau.